Outfits inspirados en V de BTS A simple vista se puede notar que V sigue una moda andrógina, esto quiere decir que mezcla prendas tanto masculinas como femeninas, jugando con la ambigüedad y presentando elegantes trajes, dando como resultado un estilo vintage, artístico y hasta cierto punto un poco preppy. Continuamente utiliza tonos cálidos, en su mayoría colores asociados con la temporada de otoño, siendo discretos y formales. Outfit 1 Comenzamos con un atuendo muy característico de V, el cual consiste en el cuello de tortuga, preferentemente de un color oscuro, acompañado de una camisa oversize de color claro por encima, esto para marcar el contraste de ambas prendas. Puedes combinarlo ya sea con pantalones de vestir holgados, o incluso mom jeans, boyfriend jeans y no olvides tu cinto o cinturón. Terminando con el calzado, sabemos que V utiliza continuamente zapatos de vestir, sin embargo creo que si vas a utilizar jeans, de igual manera se verán increíbles los sneakers, preferentemente blancos. Outfit 2 Continuamos con un estilo más formal, que consta de una gabardina como punto focal, combinada con un cuello de tortuga, preferentemente holgado, y pantalón de vestir, o si prefieres falda, que sea recta, larga, plisada, o del estilo que desees. Esta combinación sería acompañada de un calzado como botines, tacones, o zapatos de vestir. Outfit 3 Finalizamos con un atuendo más relajado, que a mi parecer es estilo Saikowicz de Victorius, pero en modo cool, ok? Bueno, Saikowicz también es cool. Este consiste en una camisa blanca acompañada de un chaleco oversized, liso, o con estampado para darle ese toque preppy. Ya sea combinado con pantalón de vestir, holgado, jeans, o incluso falda, preferentemente corta, y calzado de tu preferencia, tenis, zapatos de vestir, o incluso sandalias, que se encuentran muy en tendencia esta temporada. Bonus Tip Hace falta mencionar una prenda clásica de V, la cual te recomiendo mucho que tengas en tu guardarropa, no solo si deseas inspirarte del estilo de V, sino si deseas darle ese toque artístico a tus atuendos. Habla de la boina, que además de ir perfectamente con los tres outfits antes mencionados, es una prenda clásica, divertida y elegante. Y bueno, quiero finalizar el video con estas hermosas y adorables fotos que encontré de V y quería compartirlas con ustedes, porque sé que les van a encantar tanto como a mí. A estas personitas quiero enviarles un saludo y un gran abrazo, además de agradecerles por todo el apoyo que me han brindado hasta este punto. Agradezco a mis 11.000 suscriptores por permanecer en el canal, gracias por ver el video hasta aquí, recuerda suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Y Stream Dynamite, go go go!